La vida es para disfrutarla, para divertirse, gozar y ser lo que quieras ser como quieras y donde quieras, como también de comer, ver y escuchar lo que se te antoje, aunque eso sea imprudente en algunas ocasiones. Sacerdote se hace viral tras reproducir música de rap en plena misa. Y es que bueno, todos tenemos derecho a ser felices y escuchar lo que se nos antoje, pues sea de la religión que seas, el punto es ser feliz, pues ese preciso momento hizo reír tanto al cura como a miles de internautas que pronto compartieron el curioso momento en sus redes sociales. Y es que fuera de generar molestia, tanto el cura como los fieles tomaron la situación con humor. Y es que tras el problema de salud que se vive hoy en día, se han modificado un gran número de actividades mismas que han tenido que ser trasladadas al ámbito virtual, como las clases, el trabajo y hasta las misas. Justamente en este último escenario, recientemente se volvió viral un sacerdote que reprodujo por error una canción de rap en plena transmisión mientras oficiaba una misa. Identificado como el padre Pat, este religioso le ha dado la vuelta al mundo por el gracioso momento que protagonizó al reproducir en plena misa un tema del rapero británico Black the Ripper, lo que ocasionó la risa tanto de él como de sus fieles e internautas en general. El peculiar suceso tuvo lugar en una parroquia de Burtonport en Donegal, Irlanda, donde debido al problema de salud que se vive hoy en día, se han cerrado los templos de culto y se han trasladado las misas al ámbito virtual, por lo que la grabación del padre aparece completamente solo en el altar de la iglesia. Un poquito de rap en la mañana te despierta. En la curiosa filmación se puede ver cómo todo transcurre en aparente normalidad, pues se ve al padre realizando el tradicional sermón en el templo, el cual está vacío. Sin embargo, de repente, se escucha a todo volumen un tema del rapero británico Black the Ripper. Casi de inmediato, el cura detiene la música y solo apunta a reírse por su singular error. Tras protagonizar este curioso desliz, el párroco se disculpa y señala que un poco de esta música por la mañana ayuda a despertar. Luego de concluir la misa y volverse viral por este singular error, el mismo párroco hizo burla de su desliz y mediante la cuenta oficial de la parroquia, The King's Luck, en Facebook, compartió una imagen de la portada del álbum de Black the Ripper. Y es que a mi parecer, es la forma exacta de tomar las cosas, reírse de tus errores y seguir adelante. Pues la vida es para eso, ser felices. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.